Hola, ¿cómo están? Les saluda Edgar Núñez, una de las voces de La Tercalosa de Monterrey. Y Salvador Martínez, el artista de La Tercalosa de Monterrey. Vamos a hacer un pequeño juego esperando que les guste, que se diviertan. Esto recuerden que sale todos los miércoles. Pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a apostar? ¿Para decir la caballera? No, no. Bueno, es un juego donde vamos a desplazar. Bueno, vamos a cantar una canción. Y de la misma canción, alguna palabra en especial, tenemos que anexarle otra canción. A ver qué tal nos salen. A ver, estamos como que agarrando el lito a esto. ¿Empezamos? Vamos a empezar con una de las voces, ¿te parece? Dale. ¿Empieza o empiezo? Yo empiezo. Ok. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. De veras que Dios no se mide esta vez. Contigo, exagero, eres más que bonita. ¡Tan bonita que se miran! Con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. ¡Tan bonita que se miran! Con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Cada que la veo pasar. Por arriba de mi casa no me puedo controlar. Yo no sé lo que me pasa. Tienen que ser para mí. Se los delitos a su marido, solo así seré feliz. Tienen que vivir conmigo, sea quien quiere intervenir. Tienen que ser el enemigo. Vamos, uno a cero. ¡Hanace! 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 Él no es un hombre, porque los hombres nunca juegan con muñecas. Hace contigo lo que quiere y me da rabia. Que lo soportes y que agaches la cabeza. Ya no es un niño para jugar contigo a las escondidas. No, no se oyen en ninguna de las veces. ¡No! ¿Qué banda pues? ¡2-0! ¡2-0! ¡No, no! ¡Es tu vocalista pues! ¡No se oyen en ninguna de las veces! Ando, ando, a ver lo de la cabeza. ¿Qué quieres saber? ¿Qué ocupación? Una canción, una canción. ¿De salsa? De la que sea. ¿De qué? ¿Alberto Vargas? ¡Esta! ¡Esta! ¡Ladie! 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 Dime si firmar en un papel ya te ha hecho sentir bien! Cuéntame, cuéntame, pero dime toda la verdad, si que alguien con la sociedad te dio la felicidad. Cuéntame, cuéntame, si hoy que te dicen señora, señora, señora de las cuatro décadas. ¿Qué tal? Ya no me lo sé. ¡Ladie! Bueno, me cortaste. ¡Ladie! 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 ¿Qué procede? Otra última. Última. ¿Sigue? ¿Vas o voy? Me toca. Ok. ¿Quién diría que el mini y la mezclía podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor parece mentira que a tu lado puedo estar. Parece mentira, mentira. Tu vida siempre fue una mentira, una vulgaria estúpida, mentira. Jugué a ganar y todo lo entendido, ser un de tus mentiras. Bueno, no sabemos algunas canciones, más o menos somos malos, las conocemos. Pero bueno, esperando que nos haya gustado que nos haya pasado bien en este, en esta pequeña cápsula del día miércoles. Entonces, le mandamos un gran abrazo. Un beso y un fuerte abrazo. Saludos. 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 Bye. Saludos. Saludos.